Caminatas saludables, adultos en movimiento, Luis Ventos y... Pablo Díaz Ineo. Pablo Díaz Ineo. ¿Cómo les va chicos? Muy bien. ¿Cómo andan? Bien, ¿ustedes? Muy bien. Bueno, cuatro instituciones acá, PAMI, no, tres, PAMI, UNICEN y municipio de Tandil. ¿Me falta alguno o no? Sí, te falta ANSES. ANSES falta, claro, falta ANSES, son por eso las cuatro. Y el sistema integrado de salud también. Claro, bueno. PAS, AMENT y el Banco Industrial. ¿Pero espectacular? ¿Cerrán? ¿Todos? ¿Están todos? Si hay acuerdos en todas partes, ¿por qué no vamos a tener a nosotros? ¡Vamos! ¿O no? Salió el periodista irónico. Y bueno, pero también nosotros... ¿Qué verdad? Sí, pero es una construcción... Acá sí, acá hay acuerdos. Acá tenemos, sí. Muy bien. Es más, no hay ni siquiera quién va primero o segundo, PAMI. No, no. Acá, todos... A ver, doctor, hable usted a calle para... Acá vivimos todos en el mismo lugar. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, la caminata, sobre todo en Tandil, con esta cantidad de senderos que también ayuda, hace tan bien caminar a toda edad, ¿verdad? Así es. Y mañana están convocados, ¿quién? El domingo. El domingo, perdón. Están convocados, bueno, vos que sos... Pablo, sí, en el IDEO nosotros hay dos cuestiones particulares. La universidad toma adultos mayores, lo digo esto porque es una particularidad, no nuestra, sino que la Organización Mundial de la Salud tiene una definición, a partir de 50 años. Entonces, adultos mayores, nosotros tomamos ese límite, o sea que sí, estamos todos adentro. Yo soy adulta mayor, ¿sí? Sí, sí, sí. Vos no, todavía no. Me faltan dos años. Yo ya, me pasa. O sea que vos no podés ir a la caminata. No puedo ir, no puedo ir. Se agafaste. Bueno, yo voy, chicos. Pero bueno, lo cierto es que a partir de 50 años, y de ahí hasta la muerte, como diría Fontana Rosa, están todos invitados, ¿sí? ¿Tal cual? Exactamente. Y después, bueno, la parte, como bien decías, médica, de la salud, me parece que con Pablo, acá sería una falta de respeto que yo hable. Así que lo mío es una invitación a que participen quienes puedan, va a estar muy lindo el domingo, va a ser la convocatoria OES en el Paseo de los Españoles, y si no se inscribieron por ahí, quieren ser un triturante para organizar la salida, porque también va a haber un lugar para hidratarse, algún poco de frutas, algunas cosas. ¿Está planeado cuántos kilómetros, cómo está armado? Sí, en realidad es una salida desde la Sociedad Española, es una recorrida por algunos lugares muy cercanos ahí y volver. Más que nada es, digamos, reivindicar la práctica, es decir, reivindicar la práctica de caminar. Sí, es un poco invitar a la gente a animarse a la actividad que probablemente sea más saludable de todas, porque si bien todo ejercicio esté hecho, digamos, de acuerdo a las características que la persona tiene, ¿no es cierto?, es algo saludable, pero por el otro lado también es verdad que el caminar es la práctica más saludable que existe, primero porque tiene su propio ritmo, segundo porque la carga es la del propio peso, tercero porque realmente todo el mundo lo puede hacer, salvo que tuviera un impedimento físico importante que no lo permitiera. Así que, bueno, creo en ese sentido que ayuda mucho a tratar de cambiar los hábitos. En este momento, bueno, el tiempo es bastante inestable, pero estamos en primavera, no sé por si no se habían dado cuenta. Así que esperamos que el domingo nos acompañe, que parece que así va a ser. Y la idea también, bueno, fuimos agregándole cosas, esto de tener un puesto saludable, de tal manera que les puedan ofrecer una fruta, una barrita de cereal, un control de presión arterial, algo, por supuesto, que va a haber zonas donde van a estar distribuyendo también líquido para poder hidratarse. Así que, bueno, es tratar de hacerlo lo más completo posible. Eso fue un poquito la idea de convocarnos entre todos y que todos podamos participar para ayudar a que esto salga de esta manera, de la forma más completa posible. Claro, hay mucha gente que ya lo tiene como un hábito, afortunadamente, pero otra que, y no, porque después, cuando haga este lindo, después... Y a lo mejor esto, ir todos juntos, hace que uno inicie con la actividad. Sí, y además, algo particular, muchos, aunque parezca increíble, van a encontrarse con algunos lugares de Tandil que desconocen, o que desconocen comparado con la intervención que tuvo el Estado Municipal en términos de las caminatas, el tema aeróbico, las sendas aeróbicas. La verdad que es un lugar fantástico y que el municipio ha puesto un esfuerzo enorme, todos los tandilenses. Y que te da seguridad, porque vos salís a caminar por la senda aeróbica y vas segura. Sí, totalmente. Porque además hay otros que van caminando, no tenés miedo, porque no te van a llevar por delante. Hay muchas cuestiones en la senda, ¿no? Sin duda. Sí, totalmente. ¿Hay que inscribirse? Hay que inscribirse. Sí, los centros de jubilados, pero ya por la hora, digamos, también adultos mayores, también PAMI, ANSES, pero bueno, ya quedan algunas horas para el cierre de estas entidades y de los organismos, pero el domingo, un ratito antes, y ya... Se inscriben ahí mismo. Sí, exactamente. Bien, bien, bien. Ustedes van a caminar, porque no me los cruzo caminando. No, 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 sí. Pero ellos tienen que organizar. No sé por dónde vivís, pero no camino cerca de casa. Después la próxima hay que organizar para que salgamos todos. Domingo a las 10 de la mañana, entonces, el lugar de encuentro, reiteremos. ¿Predio de la Sociedad Española o el Paseo de Españoles? Bien, 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 bien. Ahí no hay cómo perderse. Y de ahí van a salir a caminar y lo van a pasar muy bien esta actividad que es deportiva, aeróbica y social. Así es. Tal cual, inclusive se había pensado en otro punto de partida, pero después justamente por una cuestión de la dificultad que podía llegar a tener, el mismo circuito del dique para algunas personas podía tener alguna dificultad, entonces por eso se decidió cambiar el punto de encuentro y de salida para que la recorrida sea más aceptable. Correcto. Bueno, qué bueno. Buenísimo. Gracias a ambos que vienen a representar a un montón de instituciones. Así es. Gracias, Luis. La síntesis. La síntesis, exactamente. Gracias. Gracias, chicos. Pablo también. Gracias. Bueno, ahí está entonces el domingo a las 10, ahí desde el Paseo de los Españoles, Caminata Saludable, Adultos en Movimiento.